Hola, parto por comunicar que realmente estas instancias nos ayudan muchísimo. Como estudiante de actuación necesito invertir constantemente en vestuarios, en utilería, en escenografía, en maquillaje teatral específico. Además necesitamos ir y observar espacios e instancias artístico-culturales en pos de nuestra formación. Como estudiante de región necesito invertir además en arriendo, alimentación y transporte. Una ayuda para un estudiante universitario de este tipo significa tener un desayuno o un almuerzo asegurado. Es por esto que juntando todas estas variantes nos encontramos con un precio bastante alto. Y es por esto que estas ayudas son muy necesarias. Muchas gracias. Gracias.